José Borgalás, el peor entrenador de la historia del fútbol. No sé si lo vamos a poder integrar porque es que ya sabéis que está en marcha esto de la jornada plus, que también jugamos ayer aquí en directo un par de partidos y pudimos ganar uno, con ocho franceses en el equipo titular. ¿Vale? Entonces, bueno, lo que sí que es cierto es que como hoy vamos a completar a desallí, que creo que es lo primero que vamos a hacer, no mira el contenido de las siete, lo miramos ahora, ¿eh? Ahora lo miramos. Como tenemos que completar a desallí, pues entonces aprovecharemos seguramente para hacer a partir de ahí un... ¿Qué es esto? ¿Eder? ¿Este tío es abueloncho? Este es el de la Eurocopa, ¿no? Es abueloncho. Cuidado, ¿eh? 1,90, 4 y 4. Y hombre, tiene unas stats bastante interesantes, ¿no? Este habrá que intentar hacerlo porque es abueloncho. Vale, piden poquito, ¿eh? Piden muy poco, genios. Piden muy poco por Eder, ¿eh? Este Eurocopa hay que intentar completarlo. Sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Tenemos ahí un delantero portugués por si algún día queremos montar alguna cosa. Aunque ya hemos hecho Portugal este año, pero bueno. Sí, pero no. Digo que vamos a empezar con desallí. Ahora vamos a mirar si hay algo así un poquito también interesante. Aquí para empezar el vídeo. Bueno, estos van saliendo aquí sobrecitos del Festival del Fútbol. Luego los haremos todos de golpe. Los player picks que hay de jugadores únicos. Estos es que ayer no teníamos preparados tampoco porque es que eran unos player picks que, en fin, tampoco son gran cosa. Estas mejoras, pues exactamente igual, ¿no? Cuidado con esto. Vale, esto es un player pick para alguien del TOTS o del Festival del Fútbol, cartas Calipo, de Portugal, Francia o Alemania. Oye, esto es interesante, ¿eh? ¿Portugal, Francia o Alemania? Y piden poco. Muy bien esto, ¿eh? Vale, vamos a hacer una cosa. Nosotros aquí ahora vamos a completar a desallí. Le meteremos en el equipo. Y yo creo que mañana hacemos aquí en el canal esto, que me parece muy interesante. Más el contenido que haya podido salir en la tarde del domingo, si hay algo que nos interese. Ha habido mucha gente también, por cierto, esto lo voy a meter en favoritos. Ha habido mucha gente también que ha preguntado que si nos vamos a hacer a Sergio Ramos. Por supuesto que no lo vamos a hacer. Lo que pasa es que como Sergio Ramos hay 28 días por delante, ya lo iremos haciendo. Es un SBC que vale monedas, obviamente, ¿de acuerdo? Entonces, sí que nos lo vamos a hacer, pero no nos lo vamos a hacer ahora, ¿de acuerdo? Es un SBC que puede valer más de un millón de monedas, seguramente ahora mismo esté Sergio Ramos. Entonces, como hay 28 días por delante, pues luego llega el jueves, pedimos recompensas intransferibles de Rivals, conseguimos medias y así poco a poco, a lo mejor en un par de semanas, lo podemos hacer a coste cero. O prácticamente cero, ¿vale? Desde allí sí que hay que hacerlo ya, porque es que caduca esta tarde de domingo para vosotros ya a las 7. Entonces esto hay que hacerlo ya, ¿de acuerdo? Y luego también el lunes caduca a las 7 este SBC, que esto a lo mejor lo haríamos el martes o el miércoles, por aquí por el canal, o sea, van a ser días muy divertidos. Y este Eder es el que sí que también me parece interesante para completar, siendo Abuelo Encho, ¿de acuerdo? Así que vamos a lo importante, genios. Me dais un momentito, a lo mejor hay que comprar alguna carta, no lo sé, 87 de media. Dame un momento, hacemos esto. Bueno, genios, pues completamos la última plantilla, hemos soltado un Donnarumma del Tots. Aquí no nos pedían Tots, pero bueno, igualmente tenemos bastantes Tots, para cuando nos pidan SBC, no hay ningún problema. Y bueno, hemos completado con oro único sin transferirlos, o sea, no hemos gastado ninguna moneda genios. Y llega el equipo, cuidado con esto. Estos SBCs cuesta mucho hacerlo, porque son muchas plantillas. Realmente ha estado, ¿cuánto? Casi dos meses, ¿no? A lo mejor desde allí en marcha. Pero bueno, lo importante, por eso también he soltado Narumma, a pesar de que era 91 de media, es porque con una carta como esta, que te da química ya desde la posición de central, es mucho más fácil colocar al portero que quieras. Que tenés, por ejemplo, Manuel Neuer, que es Abuel Oncho y tal, entonces, bueno. Genios, ahí está, ¿eh? Marcel Desalli, este es un auténtico tanque. Este tiene una pinta importante de tanque, ¿eh? El tanque francés, yo creo que sí. Y aprovechando, como decíamos, que lo de la jornada plus, te piden 8 de 11 franceses, vamos a intentar colocar un equipo con trilogía de la France, y así todas las victorias que pudiéramos conseguir en el vídeo, si es que conseguimos alguna, pues ya nos cuentan como para jornada plus. Este lo bueno que tiene es que con un sombra, obviamente, el ritmo para estas alturas de FIFA nos viene muy bien, ¿de acuerdo? Así que bueno, perfil del icono, ahí lo tenéis, ¿de acuerdo? Los equipos en los que estuvo más fueron en el Milan y en el Chelsea, como podéis ver ahí, también estuvo 6 años en el antes. Correcto. Y bueno, pues 116 internacionalidades con Francia. Cuidado, ¿eh? Así que bienvenido al equipo genio, bienvenido al asilo. Y yo creo que ya Eder y... Sí, Eder lo completaremos en cualquier momento, estos días, porque no te piden nada realmente. Y también lo que hemos dicho, el player pick de Camino a la Gloria o del Touch, eso yo creo que lo hacemos mañana por aquí, junto con el contenido que pueda salir hoy domingo a las 7. Así que vamos a hacer la plantilla, genios. A ver, aquí realmente ya tenemos varios franceses en el equipo. Esto viene de ayer. Lo que pasa es que aquí había jugadores que no eran abuelonchos. Lo hicimos por la fiesta y por ir un poquito más rápido, ¿no? Pero ahora ya, lo primero que vamos a hacer es meter aquí a Desallí. Qué bonito queda ahí, Desallí, por favor. ¿Tenemos algún sombra para Marcel Desallí? ¿Tenemos algún sombra, genios? Sí, tenemos uno, justamente, para él, para ti, genio. Ahí está, bien merecido. Perfecto. Tenemos a De Vichy, que es abueloncho, pero aquí hay que cambiar cosas. Vamos a ver. Vamos a ver. Yo creo que tenía a Clichy. Aquí está. Gael Clichy, abueloncho, línea verde. Perfecto. Dimitri Payet, yo creo que lo podemos dejar ahí. ¿De acuerdo? Sí. Y luego, aquí en defensa. ¿Este da Silva es abueloncho? Sí, es abueloncho. Damien da Silva. ¿Y Lloris falso? No, Lloris falso es muy jovencito. ¿Metemos a este da Silva, genios? Damien da Silva. ¿Quién más tenemos? Ah, tenemos esto. Tenemos a Fanny. Y tenemos a De Mayo. Este me gusta como suena el apellido, ¿eh? Sebastián de Mayo. ¿Y francés? No sé, genio. Este es infiltrado también, ¿eh? 1'90. Me gusta esta carta, la pinta que tiene, ¿eh? Vamos a jugar con este de Mayo. A ver, 55 de ritmo. Se nos vienen encima los triangulazos. Pero bueno. Es de la liga italiana. Vale. Aquí tenemos a Anthony Gonsalves, que lo bueno es que tiene línea verde con Desa allí. Blaze Matuidi. Yo creo que aquí, genios. A ver, tenemos la opción Gomí. También tenemos, obviamente, la opción Benzema. ¿Vale? Y aquí también, franceses. Sí, tenemos ahí a Benzema, como digo. ¿Vale? Y aquí también, franceses. Va a ver, hay que tener en cuenta que no tienes por qué colocar los 11 franceses. Esto también hay que decirlo. Nosotros aquí ya tenemos, de hecho, franceses de sobra, ¿vale? Al que voy a dar la oportunidad, que ayer me gustó mucho. Jugamos un partido con Mandanda el otro día, ayer por la tarde en directo. Y otro con Pelé Falso. Me gustó mucho Mandanda. Tengo que decir. ¿Vale? Vamos a poner eso en el banquillo. Ah, Pelé Falso. Eso, por supuesto. Vale, perfecto. Y aquí la cosa es cómo completar el equipo. Realmente aquí podríamos poner, por ejemplo, pues un Garrincha, si queréis. Porque, como digo, tenemos ya franceses de sobra. Aquí está Dimitri Payet. Faltaría un jugador de un corte más. Vale, vamos a hacer una cosa. Que ayer lo dijo la gente y no le llegué a utilizar. Vamos a poner que tenemos la carta cedida de Eric Cantona. Baby Cantona. Este Cantona, que por cierto, no es demasiado caro. Este Cantona, ¿cuánto puede valer en el mercado ahora mismo? Este Eric Cantona. Sí, vale 350k. Fijaos, ¿eh? Incluso menos. 3, 43, 3, 30. 3, 30. Este por aquí, ¿eh? Cuidado, es que dan ganas casi de comprarlo y quedárselo. Es que es Eric Cantona, ¿eh? El Rey Eric. Pero bueno, como tenemos partidos de cesión, de momento lo voy a utilizar. Yo lo voy a poner como MCO. De momento. Por tanto, le voy a poner estilo química. Motor, creo yo, a Cantona. Porque como es un jugador grandote. Ahora miraremos las stats, pero seguro que no tiene mucho equilibrio ni agilidad. ¿Veis? Tiene 87 y 85, sí. Lo vamos a utilizar como MCO en este primer partido, ¿vale? Se le pone el equilibrio en 95, agilidad en 92. Tiene buenas stats de tiro para jugar como MCO. Pero si lo pones arriba como 9, quizá Cazador tiene más sentido, ¿no? Quizá es un poco tosco para la posición de MCO, ¿no? Que nos suelen gustar las cartas con más movilidad. Pero bueno, yo creo que para empezar puede estar bien. 4, 2, 3, 1. Ahí ponemos a Cantona. Pondremos a Garrincha por la derecha. Eso es. Este es el equipo, ¿vale? Vamos a hacerlo así. Correcto. De Mayo, Desayí y Centrales. Pongo aquí a Desayí para que esté en la espalda de González. Que es más probable que se coma un triangulazo González que en el Tito Blas. Lateral, diestro de Vichy. Lateral, pseudo Gael Clichy. El Tito Blas como MCO junto con González, doble pivote de ensueño. Y luego Arrea por la izquierda en la triple media punta. Pallé por la izquierda, Garrincha por la derecha. Cantona como MCO y como 9, Gomí. Tenemos solamente a Garrincha que no es francés. O sea, aquí incluso tendríamos libertad. Sí. Aquí incluso se podría cambiar y poner otra carta. O que se podríamos poner, por ejemplo, como 9 a Chicharito. Porque es de la Major League Soccer. Nos entraría como 9 Chicharito, ¿eh? Sí. Pero bueno, vamos a hacerlo así, ¿de acuerdo? Así que nada. Antes de los partidos vamos a poner las stats de Víctor RZ. Un abrazo para Víctor. Y bueno, MVP de la semana pasada Andrés Iniesta. Qué cartita, ¿eh? Qué cartita Andrés Iniesta. Genios. Qué auténtica cartaza. Tremendo. Y bueno, se lleva la MVP el día en el que debuta la carta. La verdad es que, por ejemplo, el primer partido lo ganó Iniesta. Y ayer en el partido que jugamos en directo y que pudimos ganar, que fue el primero de los dos. En la segunda parte metimos 40 minutos a Iniesta. Y es que destruyó el partido también. O sea, que increíble. ¿Vale? Así que está MVP para Andrés Iniesta. Y sigue ahí arriba el trilero de Portugal, que yo creo que ya no lo echa nadie. Pero bueno, aquí lo que tenemos en el banquillo es Micales y Lucas Pichek. Andrés Iniesta Nani. Estaba pensando en poner, puesto que Eric Cantona lo podríamos subir a la posición de 9 en un momento dado. Poner desde el banquillo quizá a un Apache Tevez. Una carta así un poquito más móvil, ¿no? Con más movilidad. Porque sí, este Benzema... Este se juega como titular y juega con 10 de química. Que puede jugar como titular con 10 de química. Está bien porque... Podríamos poner también a Karim Benzema, genios. ¿Ponemos a Benzema? Vamos a poner a Karim Benzema. Sí, porque... Seguramente la gente tendrá más ganas de... O luego, si acaso, en el segundo partido. Luego ponemos a Benzema. Sí, luego lo ponemos. Bueno, pues ya está. Vamos a jugar. Vamos al tema. Vamos, thrillers. Sí, he cambiado de opinión a última hora porque realmente estoy pensando que luego en el segundo partido se me ha ocurrido una idea, como Benzema da línea verde con Modric, a ver si lo pudiéramos hacer luego en el segundo partido, una idea que se me ha acabado de ocurrir. Luego, ahora lo intentamos, ¿vale? Bueno, thrillers, vamos allá. Equipación del Huaycom. Allá en juego con nosotros la mole. ¡Qué partidazo de la mole! Bueno, Bamba, Raúl Momen, Salah, Benzema... Ah, bueno, claro, está el Benzema de 97. Sí. Bueno, vamos allá. Vamos, letrileros. Suerte, ¿eh? Suerte a todos desde casa. Buena presión de gomí. Me gusta esa actitud ya para empezar el partido, ¿eh? Eso me gusta, eso me gusta, genios. Aquí tocamos con el Tito Blas, lagazo mortífero. Mira, mira, mira los lagazos. Menos mal que Matuidi es el Tito Blas. Buena jugada, ¿no? Parecía que tiraba el desmarque de González. Se ha arrepentido al final. Bien, Anzon intimidando. Cuidado, genios, que viene el desmarque, ¿eh? Bien visto. Buen corte de Desallí, primer corte. Es que es el tanque, ¿eh? Marcel Desallí es el tanque francés, ¿eh? Bien, el Tito Blas para Cantona de primeras. Este para Garrincha. Valor por dentro para Eric. Buena presión, González. Nos recuperamos eso. Venga, vamos, vamos. Uf, triangulazo genio. Sale Mandanda. Y gol. Ayer nos pasó esto también. En los triangulazos, buf. Es casi la única forma que tiene la gente en Play 5 de marcar gol por lo que estoy viendo yo hasta ahora. Porque de hecho veo más triangulazos en Play 5 que los que veía en Play 4. No sé si también quizá, porque como hay menos piscina de jugadores, el nivel medio es un poquito más bajo. Puede ser que sea eso, ¿eh? Balón para Garrincha. Vamos a retroceder un poquito. Vamos a empezar. Bien, González. Busca Cantona este para Gomí. Chuta, Gomí. Hemos tardado un poco en cargar el tiro. Bien, Desallí anticipando. Eso me ha gustado. Esa jugada me acaba de gustar. Esa anticipación defensiva me parece muy buena, ¿eh? Ahí está Cantona. El rey Eric. Pero, Genio, es como para eso el portero desde el suelo, ¿no? Venga, va, va, va. O sea, sí se ve clarísima. A ver si aquí desallí. El segundo. Bueno, Genio, pues esto empieza complicado. Claro, sí, hombre, acabamos de tener el empate a uno. Nos marcan el 2-0. A ver si podemos oír en esta línea, que el equipo no se venga abajo moralmente. Claro. Creo que ha sido un inicio de partido bueno por nuestra parte, en el sentido de que no ha sido malo. Tampoco ha sido brillante. Pero, bueno, no ha sido malo del todo. Bien, está jugada. Vamos a ver, Paragomi. Fuera del juego. Va. Hay que seguir, Genio. Hay que seguir. Hay que seguir. Es de estas situaciones que, de momento, no sabemos si el rival es muy bueno o es que ha metido las dos primeras. O sea, todavía lo que es el peso del partido no lo está llevando, entonces no sabemos realmente el nivel del rival. Ahí está Cantona, que la pisa un poquito. Otra pisada de Cantona, jugadón. Lástima en la gaza en el tiro, Genios. Bien, Anthony. No llegamos con Matuidi. Cuidado con ese desmarque por dentro. Viene de Mayo, gran corte de Mayo. Bien, la jugada. Buen pase para Garrincha. Este para Cantona. Devuelve a Garrincha. La pisa el brasileiro. Chuta, Garrincha. Balón arriba. De cabeza, ves allí. Una presión de Payet. Por lo menos impidiendo el contraataque. Fácil, ¿no? Eso es. Bien, Gomí. Cantona. Con la zurda. Gol del rey Eric. Gol de Cantona. Buen gol de Eric Cantona. Vamos, vamos. Que insisto en que el precio de la carta es... Es muy bajo, ¿eh? Vale poco más de 300k Baby Cantona, ¿eh? Que es un precio regalado. Llegó a estar incluso más bajo hace unos días, creo. Pero bueno. Haciendo un poco de justicia en el marcador. Porque realmente habíamos tenido ocasiones ya muy claras. Es allí que sale a molestar un poquito. Cuidado con esta jugada. Cuidado de Mayo. Nada, nada. Rival, además, es que de momento en estático no le estamos viendo muchos recursos. Por eso digo que hay que seguir, porque nos ha enchufado jugadas en las que sí, nos ha pillado. Pero tampoco nos va a pillar siempre, ¿sabéis lo que os digo? Bien, González. ¿Qué pasa de Anzoni González para Garrincha? Viene el triletro de Brasil. Viene Garrincha. La pisa Garrincha. Magnífico balón atrás. ¡Chuta Gomí! ¡Qué parada! ¡Qué fallo de Gomí ese, eh! Se ha sido muy buena, eh. Valón arriba. Salta Gomí. Buena pelota atrapada ahí, Llano Black, eh. Ojo con esto que se la ve Cantona. Viene el Tito Blas, atento. Viene el Tito Blas, eh. Esas recuperaciones son muy importantes. Cuando jugamos con un handicap como el que tenemos muchas veces aquí en los domingos, muy importante recuperar toda la pelota que puedas. Vamos a tocar un poquito aquí con Anzoni. Ahí está el Tito Blas. La pone para Cantona. Este para Gomí. Devuelve a Cantona. ¡Qué jugadita! ¡Gol de Cantona! ¡Gol del Rey Eric! ¡Doblete de Cantona! Bien Gomí, eh. Y nos había movido al portero, por cierto. Bien, bien, bien el Rey Eric. Eric Cantona. Que jugaba con el cuello de la camiseta subido, además, eh. Bueno, ya vamos a pedir pausa, Genial. Así estamos. Ya vamos a pedir pausa. Es que no lo he hecho bien, además. Ahora os diré lo que hay que hacer. Ahora en la pausa lo vamos a hacer bien. Mal pase, Anzoni. Sí. En cuanto he soltado el pase me he dado cuenta de que era malo. Ahora está atacándolo con más paciencia, pero ahí aparece desde allí. Bien la jugada, bien Cantona. Buen balón para Garrincha. Buenísimo balón lanzando el contrataque Cantona. Ojo que con mí por arriba va bien. La ponemos para él. Lástima. Vaya falta la han hecho Anzoni González. Bien Matuidi. Bien el Tito Blas. ¿Qué es eso de Vichy? ¿Qué ha sido eso de Vichy, Genial? Bien Matuidi otra vez, ¿eh? Espectáculo puro del Tito Blas. Genial, es que para hacer como Cantona hay que jugar así. Hay que jugar así. Si vamos a ser Cantona hay que jugar así. Que así es como jugaba Eric Cantona. Con el cuello subido. No, bueno, la primera parte es de broma. Lo que hemos dicho. O sea, al final hemos dicho cuando íbamos 2-0. No sabemos si es que es muy bueno o es que las dos primeras que ha llegado las ha metido. Bueno, pues ahí lo tenemos. A ver, aquí el que no me ha gustado nada ha sido Payet. Vamos a meter al Trillerio de Portugal. Y voy a meter a Lukas Piszczek. Por de mayo. Yo a partir de ahora, Genios, en Abuelonchos los domingos. Cada vez que vea que un tío nos juega el triangulazo, voy a meter a dos centrales. O sea, en el descanso voy a hacer un cambio para meter un tío rápido en la posición de central. Como acabo de hacer. A ver si el cuello subido nos da suerte. Estoy pensando que podríamos hacer luego como último cambio. Por ejemplo, Nani, vaya pase. Y poner a Cantona de 9. Que este de 9 tiene que funcionar que da gusto. Bien, Piszczek, ahí está. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Os parece bien el trato? Cuando veamos triangulazos. Metemos un central rápido. Ahí está Gomí. La pierde Gomí. Gomí de nuevo. Cantona. Gomí. Cantona. Chutaric. ¡Qué gol! ¡No! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué le ha visto dentro? ¡Qué buena era, eh! No, si Nani ya está en el campo. De hecho, Nani ya está en el campo. Este canto, nada más, es que para lo grande que es la carta se mueve muy bien, ¿eh? Bien, ahí Gael Clichy. No, ese pase Matuidi. Quiere llegar Anthony. Sí, al que meteremos dentro será Iniesta, correcto. Bien, el Tito Blas. ¡No! Venga, vamos, vamos. Vamos, thrillers. Venga, que estamos bien, estamos bien. Bueno, estamos generando mucho más peligro que él. Balón para el trilogero de Portugal. Balón para Gomí. Yo creo que vamos a ir haciendo ya el cambio, ¿eh? Sí. Gomi se duerme un poquito. La pisa Eric. La deja de tacón. Está buscando el balón al hueco. Hemos cubierto yo creo que bien las líneas de pase. Todavía no hemos puesto presión de equipo, con lo cual el equipo tiene gasolina para apretar luego en los últimos minutos. Bien, Gomi. Buen balón de Anthony. Balón arriba para el trilogero. Largo el control. ¿Qué ha sido eso, genios? Larguísimo el control. Llevaba yo presionado el R2, que por eso se le ha ido tan larga a la pelota. Bueno, 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 bueno. Viene el espectáculo lamentable, genios. Simplemente, o sea, él hay el peligro que ha generado simplemente por la ventaja que tiene la carta de ritmo con respecto a Clicio. O sea, no hay otra razón. Tóquen a Ní. Balón para Gomí. Cuidado con esto. Viene Cantona. Se duerme un poquito Gomí. Sí, se ha dormido un poquito Gomí. Le falta gasolina también a esa carta, creo yo ya. Un poquito. Ponemos a Cantona arriba. Y voy a poner aquí, genios. Podríamos meter a Mikael Essien. Perfectamente por González, que es la carta más blandita. Pero voy a meter a Iniesta, que se llevó el MVP la semana pasada. Y además, vamos a poner presión constante. Porque al final el partido está siendo lo que estamos viendo. Así que vamos a intentar, a ver si con el cuello subido y Cantona de 9, podemos marcar un gol. Vea, Carrera al primer palo, eh. La pone arriba Garrincha. Cantona de cabeza. ¡Qué parada! Otra de Garrincha. ¡Qué parada! Genios, la ha tenido Cantona al 2-3, eh. ¡Bien, Matuidi! ¡Bien, Matuidi! ¡Qué grande Tito Blas, eh! Balón arriba para Nani, lo ha visto perfectamente. Ojo con esto. Segundo palo Garrincha. No. Malo el centro de Nani, eh. Cantona con la zurda. ¡Golazo de Cantona! ¡Gol del rey! ¡Ahí estamos! ¡Genios! ¡El cuello arriba! ¡Menudo gol de Cantona! Tú por comprarme esta carta, genios. Hombre, hoy no, porque todavía tenemos la cesión, pero... ¡Buf! Hat-trick de Cantona para remontar el partido el solo, eh. Hombre, solo me refiero. Los compañeros, por supuesto, han dado el 100%. Pero digo los tres goles de Cantona, eh. Increíble. Mira, aquí sí cubre Lucas Piszczek. Viene el Tito Lucas. De marca arriba de Cantona. Perfecto. La pone para Garrincha. Perfecto también. Buena jugada del equipo. Viene Garrincha. La pisa un poquito ahora. ¡Qué pausa la ha dado Cantona! ¡Qué remate! Pero ¿por qué ha hecho ese remate? ¿No la ha rematado con la derecha primera, genios? Cuidado que nos quieren pillar ahora, eh. Desde allí... La tira fuera. ¡Uf! No sé si quizá quitar la presión de equipo, ¿no? Voy a quitar la presión de equipo, genios. Ahora que estamos... Vamos a simplemente presión, pero un poquito más ligera, tras perder la posesión. Sí, porque ahí lo que ha pasado es que el equipo ha presionado muy fuerte. Él la ha sacado bien. Buena remontada el equipo, eh. Con Cantona, con el cuello arriba. Genios. Con el cuello arriba de Cantona. Pues lo he dicho, eh. No descarto... No descarto comprar esta carta en algún momento, eh. Que me está pareciendo muy buena carta. Viene el Trileiro. ¡Qué bonito el amago! Nani para Cantona. Este para Andrés Iniesta. Lapis Andrés. Otro de Andrés. ¡Qué bonito Andrés Iniesta! Son los penaltis de milagro. Iniesta chuta. ¡Qué golazo de Iniesta, por favor! ¡Qué bonito Andrés Iniesta! ¡Qué carta el otro día, eh! Nos conquistó. Buah, menuda cartaza Andrés Iniesta. Genios. Bueno como titular. Bueno desde el banquillo. La carta es muy buena. O sea, tiene los movimientos de Iniesta. Esa facilidad para moverse. Para caracolear y tal. Pero luego lo sorprendente de la carta es la capacidad de gol. Que eso es algo que no tuvo nunca a ese nivel Andrés Iniesta. O sea, Iniesta siempre fue un grandísimo pelotero. Un jugador con una técnica exquisita. Pero no tenía tanto gol. Podía marcar gol, pero no tenía tanto gol. Y este Iniesta, pues... ¿Qué ha pasado ahí? Yo no le voy a dar ese pase. Este Iniesta tiene muchísimo gol. Ya lo vimos el otro día, como digo. Bien el triangulazo. Bien, Matuidi. El nuevo clínic defensivo del Tito Blas, eh. El nuevo clínic defensivo de Matuidi en este partido. Genios. Bien, la presión. Bien, González que llegaba con todo. Eso ahí el juego está mal hecho, eh. Eso tendría que haber sido recuperación de Anthony. Nada. Se ha echado encima de esa allí. Y ya no ha visto nada más. Bueno, Genios, pues vamos a rascar la victoria. Buena remontada del equipo. Hemos empezado perdiendo 2-0. Pero lo hemos dicho, ¿no? Que el partido en el principio parecía que merecíamos más. O sea que al final... Al final, victoria clara. Más allá de los problemas iniciales. Aparte es que él, todo el problema que nos ha creado ha sido buen balón. Buena parada de Mandanda. Ya digo que Mandanda ayer me gustó, eh. Por eso está jugando hoy. Bien, desde allí. Aparte es una carta desde allí, que es de estos jugadores que la sensación que me da es que... Debe ser mucho mejor que lo que te indican las stats. Lo digo porque, por ejemplo, no es un jugador que tenga ni una gran agilidad ni un gran equilibrio. Pero yo las 3 o 4 veces que me he tenido que girar con él en el partido, no he tenido ningún problema. Un 10 para Cantona. Sí, señor. Un 10 para 10 Cantona. Bueno, genial, pues segunda victoria. Además aquí ya también segunda victoria de lo que sería Jornada Plus. Que eso es lo importante, ¿vale? Vamos a comprobarlo igualmente, que no me fío yo nunca a estas cosas. Siempre me gusta mirarlo. Efectivamente ya... Segunda victoria de Jornada Plus. Muy bien. Pues vamos a por otro. Vale, aquí tengo una idea. Aquí he tenido una idea, genios. A ver. Vamos a darle ahora minutitos a Karim Benzema. Pero, puesto que teníamos hueco para meter algún jugador extra, si metemos ahí a Benzema, mantenéndolo todo igual, aquí podríamos meter a Luka Modric y, por supuesto, a Ivan Rakitic. Nos entran tal cual, ¿eh? Todo el equipo con 10 de química. Bueno, salvo... Sí, aquí tendríamos que ponerle... Le vamos a poner 10 de química a Klichy, ¿vale? Klichy es que no tiene 10 partidos todavía con nosotros. No tiene 3 solamente. Vamos a ponerle Liga Suiza al Pelusa. Eh, sí. Joder. ¿Cuánta gente veremos este FUT Champions como manager de Liga Suiza, eh? Suecia, Turquía, Austria... Creo que todavía no está por aquí. A ver si lo veo, porque esta Liga... A ver... Liga Suiza, Genios, aquí. Entonces ya juega con 10 de química. Klichy. Creo que pasa que además yo no le hemos puesto estilo química. Le ponemos un ancla, por ejemplo, ¿vale? Sí. Tenga un poquito más de velocidad y que gane defensa y físico que le vendrá bien. Vale, y a Ivan Rakitic, ¿qué? En un rol de doble MCB, que es el que nosotros le vamos a dar a Ivan Rakitic, yo creo que ancla. Sombra también es una opción, ¿eh? Sombra también es una opción. Pero yo le voy a poner ancla a Ivan Rakitic. Para redondearle ahí las stats defensivas, ¿vale? Eso es. Y ya está, Genios. Jugamos con Karim arriba. Es que tiene el tiro muy bien Karim, entonces... Lo que pasa es que la verdad es que el equilibrio es bastante peste, pero... ¿Sabéis qué voy a hacer, no? Le voy a cambiar a cazador. Sí. Aunque tiene el tiro muy bien, que es cierto, pero se lo maxeamos. Le ponemos cazador a Karim Benzema, ¿vale? Por la potencia de tiro, sobre todo, que tiene 91 para que le suba a 99. ¿Vale? Con cazador, si os fijáis, eso es. Todas las stats de tiro se le quedan en 99. Y el pase tiene 94, que igualmente es. Muy buen pase. Así que, Genios. Modric Rakitic... Sí, correcto. Vamos allá. Vamos, thrillers. Tenemos dos croatas. Garrincha, que es brasileiro. Aquí lo único en el banquillo... No, el banquillo está bien. Seguimos. Venga. ¡Estamos, Genios! ¡Tú, mío! Tú te... Esto me lo voy a bajar. Si marco un gol con Cantona, me lo subo. ¿Vale? Si marca gol Cantona, me subo el cuello. Hostia, cómo ha molado, ¿eh? Me subió el cuello y ha remontado Cantona el partido. Bueno, 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 Genios. ¿Qué es esto? ¿Un portugués? Creo que es mi primer portugués en FUT Champions, ¿eh? Como decía el portugués del principio, ¿eh? Por the last, peor entrenador de un mundo. Bueno, aquí está Ivan Rakitic a ver esta carta qué tal. Porque la verdad es que tiene una pinta muy buena sobre el papel. Qué bien ahí Luka Modric y el desmarque bonito. Bien Modric abriendo la banda para Payet. No, esto con estas dos cartitas... ¡Chuta, Payet! ¡Corner, corner! Rakitic y Modric, ya os digo yo que tiene pinta de ser un pivote muy divertido, ¿eh? Vamos a hacer carrera al primer palo. Que está de Mayo. ¡Ojo con de Mayo! ¡Uy, Cantona! Bien ganada, bien ganada. Además es que es físico, o sea, es una carta muy corpulenta, Ari Cantona, ¿eh? Cuidado que se era desde allí, estaba fuera de posición desde allí. Bien el triángulo, genios. Bien el triangulazo, bien Mandanda. Ha tirado colocadito a Mason Mount, un tiro muy inocente realmente. La ha colocado, pero no, eso no era amenaza para un porterazo como es Mandanda. Mal pasa ahí de Eric para Benzema. Vendes allí, es que menudo tanque. Esta carta, ¿cómo la vamos a disfrutar, eh? Ya os digo yo que sí. Controlo un poquito largo de Rakitic, menos mal, hemos tenido suerte ahí. Viene Luka Modric, sigue Modric, qué bonito Luka Modric. La pisa un poquito ahora Luka Modric. La perdemos, recuperamos, lástima. Presión avanzada. Ayuda aquí un poquito Payet. Problema, que lo hemos tenido también en el otro partido y ahora quizá un poco igual. Que antes teníamos Gomí, Cantona y ahora tenemos Cantona y Benzema. Son dos delanteros grandones. O sea, Cantona se complementaría mejor jugando, por ejemplo, como 9, estoy seguro. Ojo a esto de todas maneras, mal pase. Jugando como 9 y por detrás un tío, pues un Cruyff, un Nani, un Neymar, ya sabéis, un MCO de estos que este año funcionan muy bien, ¿no? Viene ahí de Mayo, fuerte por arriba. Ha sido de Mayo el que la ha sacado, ¿eh? Lagazo mortal. Ojo que aquí viene Iván Rakitic. Rakitic abre perfecto para Klissi. Ojo que viene el equipo. Klissi la va a poner en la olla. ¡Segundo palo, Benzema! Era bueno el centro, ¿eh? Hemos visto bien venir ahí a Karim. Lo que pasa es que el ángulo no era muy grande para meterla dentro, ¿eh? O sea, creo que el remate ha sido bueno con fuerza y tal, pero era complicado... Fuera de juego. Era complicado ajustarla adentro ahí, ¿eh? Pero ha sido una buena jugada, creo yo. Buen pase de Rakitic ahí para Cantona. Esto es lamentable, genios. ¿Qué lagazos son estos? Fuera de juego, ¿no? Bien, Mandanda. Le voy a la tirada ahí de cualquier manera. Por tal de cerrar jugada. Pero la tenía bastante controlada Stevie Mandanda, ¿eh? Bien, la evolución para Cantona. Bien, metiendo cuerpo Eric. Está partido con esa jugabilidad espesa, que ya sabéis todos a lo que me refiero. Y lo pone complicado. Ojo aquí que quiere llegar de mayo. Sale Stevie. Bien, Mandanda. Bien, ese corte de Devichy. Bien, Devichy también cerrando. Bien, Cantona. Saliendo ahora con Dimitri Payet. Payet la pone para Benzema. Uf. Bien, Ivan Rakitic. Ojo con esto. Amaga Garrincha. Y golazo Garrincha. Bien, genios. Gol contra Portugal. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Pero está el partido y no me fío. Hay que meter otro, ¿eh? No me fío un pelo, genios. Pasa ahí de cualquier manera. Le sale bien. Me lo venía a echar una mano en defensa Garrincha. Qué sacrificio, ¿eh? Y qué lag. Qué sacrificio y qué lag. Bueno, bueno. Si nos meten ese gol, genios. ¿Qué podríamos haber dicho? Por eso digo que hay que meter el segundo. Porque es que no te puedes fiar. De este tipo de partidos es que... Cualquiera te puede ganar el partido, ¿eh? Y ya sabemos este año por experiencia las conexiones de Portugal como nos han ido en FUT Champions. O sea que... A ver si puedo marcar el segundo. Bien, Clichy. Buen balón para Payet. Bien, Dimitri Payet. La pone para Karim. Pero, genios. ¿Pero qué ha sido eso de Karim? Que se ha desentendido completamente. Fuera de juego, genio. Pero bueno, pero se ha borrado de la jugada ahí Benzema. Vamos, vamos. Es 94 de media, pero esta carta... En su momento la hicimos como relleno, más que nada. Ya sabéis. Jugamos un FUT Champions con él. Ojo, Garrincha. Qué bonito, Garrincha. Chuta Karim. Un poquito lento ahí en la definición. Lástima. Hemos visto venir quién le iba a pasar el portero. Nos la hemos quitado de chiripa. Se la está jugando mucho, ¿eh? Salió de atrás, pero con sufrimiento. Bien, Rakitic. Buen corte. De momento Rakitic y Modric. Vamos, funcionando perfectamente este doble pivote croata, ¿eh? Lástima ahí la pérdida. Cuidado, genios. Viene de mayo. La va a pasar atrás, ¿no? Pues ahí tenía un pase atrás, ¿eh? Bien Mandanda, por cierto. Que lleva ya dos o tres paradas. No demasiado complicadas, porque en todas ellas el rival ha tirado con muy mal ángulo. Pero, oye, las está parando. Es lo importante. Benzema para Cantona. Viene Eric metiendo cuerpo. Y el agazo mortal que no hemos podido soltar el pasatiempo, genios. Va, va, va. Buena presión de Karim. Tiene suerte ahí otra vez. Triangulazo que me lo he visto venir, pero no lo he podido evitar. Lo siento, genios. Lo he visto, lo he visto. De hecho, he cambiado. Si os fijáis, he cambiado desde allí para hacer la cobertura del pase al hueco. Pero no lo han enchufado igualmente. Bueno. Esto aquí no hemos podido hacer nada. Bien por el rival. Lástima, porque además ha sido justo antes del descanso. Bueno, igualmente él ha llegado alguna vez. Como veis, ahí ha tenido más ocasiones incluso que nosotros. Nosotros hemos tenido un poquito más de pelota. Aquí el cambio está claro. Cantona como 9. Y yo aquí creo que voy a poner a Andrés Iniesta. Y por la izquierda, a Nani. Sí. Sí, y el mismo cambio de antes. Y Pichek, sí. Y Pichek como central. Andando, genios. Vamos allá. Nosotros en la segunda parte siempre solemos tener mejor equipo que en la primera. Porque ajustamos ahí un poquito, ¿no? Con algunos de los parches que podemos tener. No, pero ya digo. Voy a tomar la filosofía de que contra todo rival que utilice triangulazos. Vamos a poner en la segunda parte. Sí. Por ejemplo, Pichek, ¿no? Que es un central que te puede cubrir perfectamente esas jugadas. Mira aquí el balón. Balón para Andrés Iniesta. Cantona por dentro para Andrés. Qué bonito Andrés. Lápiz a Iniesta. Eso no es penalti. Eso no es penalti, genios. Y ahora nos pilla con el triángulo. Cuidado, ¿eh? Segundo palo lo he visto. Y gol. No hemos podido evitarlo. Gol de Iniesta, precisamente, que él también lo tiene. Nada, pero bueno, ¿qué ha sido eso? Es decir, eso no ha sido penalti, en serio. O sea, se ha tirado ahí a Iniesta al suelo. Se ha tirado solo. Por arte de magia. Lástima, porque además es que nos han castigado en el contraataque, que es lo peor. Bien, Iniesta. Esta, que lástima, casi le sale el recorte. Bien, ahí Klitschik, que no se la queda en el cruce. Se la queda así, Lukasz Piszczek. Pero él nos está buscando salir mucho con esas jugadas, genios. Mucho triángulo, ¿eh? Mucho triángulo. Muchísimo triángulo. Cuidado que no es fuera de juego. Bien, Piszczek. Uf. Salvando los muebles, ahí Piszczek, ¿eh? Viendes allí, la tiene controlada. Salimos ahora con Ivan Rakitic. Bocamos arriba el triliro de Portugal. Vamos a jugar desde cero. Balón arriba. ¿Qué es esto? Balón arriba era para De Vichy. Ha tenido fuerza suficiente. Venga, va, tocamos, tocamos, tocamos. Mal pasa ahí De Vichy bajo presión. Él ha presionado muy bien. Recupera Rakitic. Garnic, perfecto. Un poquito arriesgado. La corta de esa allí. En cuanto tengamos ocasión, genios. Buen balón de Mandanda, ¿eh? Qué buena la salida de Stevie, ¿eh? Balón para Garnic, este para Iniesta. Bonita la jugada. Iniesta para Cantona. Y gol del Rey Eric. Me subo el cuello, genios. Estoy un poco pecholobo ahí, ¿no? Porque tengo ahí. Botón de la camisa ahí bastante abierto. Venga, me subo el cuello. Y vamos a hacer... Cambio de tácticas. Presión. Y alguien dirá, ¿por qué le pones presión a este rival que te está saliendo el triángulo? Porque voy a intentar que le recuperemos la pelota, o que por lo menos le molestemos, antes de que él pueda tener un pase cómodo al hueco. ¿Me entendéis? Venga, vamos allá. Rivales totalmente ratoneros en FUT Champions. Bien Andrés Iniesta, bien Andrés Iniesta. Bueno, bien la jugada de todos. Sobre todo, la clave, el balón sacando desde atrás de Mandanda. O sea, Mandanda ha puesto un balón tremendo para Nani, que la ha puesto en la zona de peligro, en lo que ha sido el centro del campo. La ha tocado Garrincha, este para Cantona. Y Cantona para Iniesta. Otro triangulito. Cuidado, eh. Bien, desde allí. Defensa mortífera. Menudo tanque desde allí, eh. Nos haría falta un central de este tipo en Abuelonchos los domingos, eh. Sí. Cuidado que puede llegar el trileiro a esa pelota, eh. Cuidado con el trileiro de Portugal. Bueno, corta el contraataque, pero tenemos la pelota, que es lo importante. Nani para Garrincha. Garrincha por dentro para Rakitic. Ahora es cuando Croacia se hace con el control del centro del campo, genios. Ahora es cuando Rakitic y Modric, con 2-2 en el marcador y viniendo desde atrás en el marcador, va a agarrar redundancia. Ahora es cuando estos dos son peligro. De que te pueden controlar el tiempo del partido casi casi a su antojo. Bueno, buen esfuerzo defensivo de Modric. Es que, es que jugar por la banda y como un elefante, genios. O sea, sin ver alternativas y simplemente buscando el centrito. En fin. Cada uno juega esto como quiere, eh. Yo solamente digo que hay otras alternativas, por supuesto. Bien Rakitic para Modric, balón para Iniesta. Bien Andrés. La pone atrás. Trilero de Portugal. ¡Golazo de Nani! ¡Golazo de Nani! ¡Qué bonita la jugada, genios! ¡Qué bonita la jugada! Menudo golpe. Yo creo que la ha pegado incluso un poco mal Nani. Pero es tan bueno el Trilero. Esta cartita de 93. Es tan bueno el Ani que la ha metido dentro, pero además en la escuadra, eh. Cuidado que esta hora se está yendo arriba completamente. ¿Lo veis? Se ha ido completamente arriba. Es como que ha cambiado la táctica y ha incorporado mucha gente en el ataque. No hemos sabido defender ese pase. Buenísimo pase de Rakitic, eh. O sea, de Modric. Es que estos dos la pasan con una categoría tremenda, eh. Devolvemos a Iván Rakitic. Vamos a intentar tener un poquito de pelota. Que creo que el equipo está cómodo. Bien, Iván Rakitic. Balón para Cantona. Iniesta. Devuelve a Eric Cantona. No va a llegar. Buena presión, Iván Rakitic. Ahí es donde está el partido. Ahí es donde queremos el partido. Recuperando en esa zona. Lapis Andrés Iniesta. Iniesta la abre para Garrincha. Garrincha atrás para Cantona. Quiere devolver a Garrincha. Sobre todo que no nos salgan, eh. A la contra. ¿Qué es lo que él quiere? Le viene a que tapar Lukas Piszczek. Bien, Piszczek. Veis, ha llegado ahí. Ya la mete ahí. Bueno, va, va, va. Concentrémonos, genios. Concentrémonos. Balón a la valla. Este es desde allí. Sacamos de puerta. Lo bueno también de Cantona. Fíjate dónde tiene la presión él, eh. Uf. Lo bueno de Cantona es que también gana muchos balones por arriba. Es una carta que puede buscar desde aquí en... Como referencia, me refiero. Ahí está. La gana perfecto, de hecho. Rakitic. Abría a la banda. No me lo puedo creer, eh. Pero bueno, genios. ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? Esto es lamentable. Aparte el tiro de Vélez que ni lo ha colocado. Lo ha pegado y conforme le ha llegado, pumba. No, no me lo puedo creer, genios. No me lo puedo creer. Lo más es que... Es que... Mira que lo he dicho. Estábamos manejando a Modric y ahí me he equivocado yo. Porque tendría que haber cambiado antes a Pizzec para cubrir el pase. No, bueno. Este gol es broma. O sea, este gol tiene que ser broma. Ese gol tiene que ser broma, genios. Con un Gareth Bale de 85. Tiene que ser broma ese gol. Pues nada, vamos a intentarlo. Quedan poquitos minutos. De hecho, estamos ya en el descuento. A ver si podemos tener la última. Andrés Iniesta para Cantona. Cantona para Iniesta. Garrincha. Van a pitar en nada. Cantona. Toca para Iniesta. La pisa Andrés. ¡Chuta Iniesta! ¡Qué parada! Ponemos en la olla. Puede ser la última, ¿eh? Van a arriba desde allí. Que no pite, por favor. Que nos deje otra más. ¡Ojo desde allí! No, este no es bueno aquí. No, la pierde cantonada. Bueno, genios. La mandición de Portugal continúa. Sí, pero qué ratón de rival, genios. Qué ratón. Qué ratón. Triángulo, jugadas por banda todo el rato. Afonso. Sí, sí, sí. Portugués como el sol. Luego al final le ha tenido más ocasiones de gol. En esto hay que ser justos, ¿eh? Pero es eso. O sea, es el planteamiento de partido que favorece mucho este tipo de juego. Claro. O sea, en cuanto a lo que son las ocasiones de gol, no podemos decir nada. No se ha ganado merecidamente porque ha tenido más ocasiones. En cuanto a la forma de llegar a esas ocasiones, es más discutible, claro. Más discutible. La pregunta sería por qué Electronic Arts favorece este tipo de fútbol. El jugar con uno o dos de profundidad, salir al contraataque, el triangulazo. ¿Por qué Electronic Arts favorece ese tipo de juego? O los autoblocks. ¿Por qué favorecen ese tipo de juego? Vale, contratos para Iniesta. Jugamos con este equipo de todas maneras otra vez, ¿no? Estos mismos. Ahí el que nos falla un poquito es De Mayo. Pero bueno, luego con Pisek en la segunda parte. Fíjate, es con Pisek. Y nos han metido igualmente algunos triangulitos. Pues imagínate con De Mayo. Bueno, Genes, no pasa nada. Vamos allá. A ver si podemos ganar el último. Olimpiacojos. Este será, por tanto, español, ¿no? Por el nombre. Imaginamos que sí. A ver, ¿qué tiene aquí en el equipo? Quieren en MAP. Jonathan David. Jonathan Bamba. Cantea. Aguar. Toco y Camby. Quimenditeo. Quimpenbe. Zambia. Y en el banquillo, pues bueno, tiene alguna cartita buena, ¿no? Joaquín será el del SBC. Timo Werner no sé qué versión será. En Kunku supongo que será el Toch. Pero bueno, tampoco tiene nada especialmente gordo, ¿eh? En plan un icono así potente ni... No sé. O sea, este es un equipo que le podemos meter mano lo que es por plantilla. Luego otra cosa es que el partido vaya mal. O que no te salgan las cosas o lo que sea. Pero lo que es por cartas... A este le podemos meter mano, ¿eh? Clixi para Payet. Vaya pase de Clixi, genio. ¿Qué es eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Quién ha cambiado? ¿Ha cambiado el portero? Sí, sí. Quita a Mandanda. Pero ¿cómo quitas a Mandanda, genio? ¿Cómo puede alguien quitar a Stevie Mandanda? No lo entiendo. O sea, gastar un cambio en el portero... No sé. Vamos, genios. Buen balón para Benzema. La pica Karim ha llegado tarde. Ha llegado tarde a definir. ¿La Rincha? No entiendo nada, ¿eh? Vale, venga, Rincha trabajando. Lástima, la pierde. Cubrimos ahí el pas al hueco. Bien, Rakitic ahí ayudando en defensa. Magnífico. Cuidado desde allí. Hemos cubierto bien el tiro. No sé ni cómo le ha salido un tiro tan bueno, ¿eh? Porque está bastante bien cubierto. Cuidado que no hay fuera de juego ahí. Vale, ahí... Él se ha volcado muchísimo en esta jugada. Otra vez el control. Un poquito tarde. Esa ha sido más culpa mía ahora, ¿eh? Ahí es porque yo he estado lento en definir. Sí. La de antes sí que ha sido un latigazo. Esta ha sido culpa mía, genios. Buen balón por dentro de Rakitic para Benzema. ¡Qué bonito Benzema! ¡Qué cola de vaca! Inexplicable. Luego el paradón. Por eso ha metido a Black, ¿no? Para... Mira, aquí Rakitic. Payet. Vamos, vamos. A ver si marcamos uno, ¿eh? Hemos empezado muy bien el partido, pero ya sabemos lo que pasa con esto. Como no marquemos gol, luego... Modric. Mira, Garrincha por dentro. La pica Garrincha. Ahora sí que no me pilla el genio. Ahora ya iba pensando mejor en temporizar. Buen gol de Garrincha, ¿eh? Vamos, thrillers. Una picadita de Garrincha. Es una carta muy buena. Algunas veces me preguntáis por este Garrincha. Es muy bueno. Yo lo que pasa es que no es un jugador... Si no me hubiera tocado, no creo que lo hubiera fichado en ningún momento. Pero por una cuestión de... De que en Ultimate Team también utiliza las cartas porque te gustan, ¿no? Y... No sé. No es un jugador yo creo que hubiese fichado en... Bien, Rakitic saliendo de la presión. Benzema para Cantona. Estos dos se entienden bien, ¿eh? Lástima se pase de Karim. Está sacando el mucho a la media vuelta. Ahí le podemos hacer perder balones, ¿eh? Bien, Modric. Karim. ¡Cantona! ¡Y el segundo genios! Además, esta vez no me había bajado el cuello del todo. Gol del Rey Eric. Gol de Cantona. 2-0. Este, por cierto, es el último partido de cesión que tenemos con él. O sea que... Bueno. La verdad es que lo ha hecho muy bien. Me ha gustado mucho. Mejor como 9 que como MCO. Eso sí. Este Cantona como 9 lo veo un delantero gordito, ¿eh? También vemos aquí a De Mayo. Magnífico De Mayo. Como agua De Mayo. Salimos, salimos. Eso no ha sido falta según el árbitro, como antes, ¿no? Que no le han pitado... No le han pitado el... El penalti iniesta y en la siguiente nos marcan el segundo. En fin. Lamentable. Genios. Buen juego del equipo. Viene Payet. Bonito Dimitri Payet. Tampoco hay falta. Bien de Vichy. Magnífica defensa. Salimos con Rakitic. Ahora para Modric. Viene Luka Modric. Bien Modric. Qué bien el recorte. Qué bonito. La pone para Payet. Gran jugada. La pisa Payet. La pone atrás ahora. Uf. Viene de Vichy. No me la quedo, en serio. Genios. Viene de Sallí. Nudo tanque de Sallí. ¡Qué balón! ¡Qué balón para Karim! Pero bueno, ese empujón. ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Inexplicables jugadas las que estamos viendo, eh. Balón para el Rey Eric. Este para Garrincha. La Gazo en el pase ha tardado siete años Garrincha. Le he dado el pase y me la ha pasado siete años después. Genios. Cuidado por dentro el balón. Bien de Mayo. Atento. Oye, de Mayo. A ver. Dentro de sus limitaciones de velocidad. Lo está haciendo bastante bien, eh. Ahí está De Mayo. Es que fíjate cómo hemos ido con él manualmente, con De Mayo, eh. Él se vuelca arriba. Esto aquí no se puede quejar de triangulazo, Genio. Generoso Karim, pero... El pase mal. La idea era muy buena, pero el pase muy mal. Garrincha. Buena parada, Doblak. El tiro la verdad es que no ha sido muy fuerte de Garrincha, hay que decir, eh. Ahí me he arriesgado con De Vichy. Bien, el juego del equipo a un toque. Hasta que ha llegado el toque de lag. A un toque todo... Había que hacer falta con De Vichy. Hasta que ha llegado el toque de lag. ¿Os habéis dado cuenta? Es imposible jugar a este juego a uno o dos toques con estas condiciones de conexión. Esa es la realidad. Entonces eso, como digo, favorece el juego, pues, del ratoneo, del contraataque. De, claro, bien Garrincha. Buscamos arriba. Balón para Modric. Buenísimo balón de Modric. Este para Karim. Está volcadísimo. Buscamos a Cantona, mal pase. Bueno, dos ceros. Está el partido bien controlado en el marcador. Yo creo que también en el juego hemos estado bastante por encima. De hecho, no nos ha traído ninguna vez entre los tres palos. Y aquí lo único. Como está De Mayo sin Amarilla y De Vichy tiene aquí voy a meter a Pisek, pero como lateral. Y vamos a hacerlo otra vez el cambio. Cantona de nueve. Iniesta MCO. Mira, y aquí, en vez de Anani, voy a meter a la Pache Tevez. Si os parece bien, genios. ¿Vale? Para darle ahí algún minutito a la Pache. Se me baja un poco el cuello, genios. Ahí. Eso. El cuello de Cantona. Venga. Hombre, mucho tiene que cambiar el partido para que no nos lo pudiéramos llevar, ¿no? Este, la verdad, parece que está bastante controlado. Bueno, juega de inicial suya, con paciencia. Me gusta. Aquí hay que cubrir con De Mayo. Vale, cambiamos a Rakitic. Va a devolverla. Eso es. Lo hemos visto bien. Bien el bloqueo. Bueno, a la salida. Bien, bien ahí a la Pache, ¿eh? Bien, Clichy. Andrés Iniesta. B metros por dentro. Qué valor le pone Rakitic. Balón para Eric Cantona. Mala conducción esa. Buena pelea. Viene Garrincha. Garrincha atrás. Cantona. Y parada. Lleva unas cuantas O'Black, ¿eh? Jugador del partido para él, creo yo, ya no Black. Si no fuera por O'Black, esto estaba ya caducado hace rato. Cuidado aquí con el posible triángulo, ¿eh? Que lo veo venir, lo veo venir. Cubre de Salli líneas de pase. Magnífico de Salli. Como ha aguantado en toda la jugada entera, en el sprint, las posibles líneas de pase, ¿eh? Balón arriba. Bien de Mayo. La despeja de Mayo, ¿eh? Como agua de Mayo. Bien, Clichy. Cómo cumple las cartitas que no tienen tanto nivel, ¿eh? Qué buena salida. Venga, la toca el equipo un poquitín. Bien, Iván Rakitic. Buena conducción. Pelín larga. Bien, ahora de Salli que le toca trabajar. Bien, de Salli, el cuerpo a cuerpo. Menuda parada de Mandanda, genios. Ha perdido el rebote ahí de Salli con... No sé con quién era, con Mbappé o con quién es ese. Ha perdido el rebote cuerpo a cuerpo, ¿eh? Cubrimos esto. Bien, Mandanda despejando. Una zona en la que había poco peligro. Bien de Mayo. Pero nada, eso sí. Eso sí es penalti. Con la posición totalmente ganada de Mayo. Cuidado con de Mayo que le pega... Le suelta el puño al árbitro, ¿eh? Poca broma con de Mayo. Bueno. Jonathan Bamba. Bajo palos... Stevie. No, al final lo tira Aguar. Está mirando a la derecha. Ese Aguar mira a la derecha. Está mirando a la derecha. Va Mandanda. Paradón Mandanda. Paradón Mandanda. Está mirando a la derecha. Buena, buena, buena. Pero aún mirando a la derecha... Paradón increíble. La había lanzado a la escuadra él, ¿eh? Menuda parada de Stevie Mandanda. Genios. Buenísima, ¿eh? Balón para Andrés Iniesta. Bien, Iniesta. Buenísima pelea. Balón por dentro. Chuta, Andrés. Bien, Rakitic. Qué bien posicionado ahí para recuperar. ¿Qué ha sido eso? Quería hacer... Lo he hecho muy rápido. El tiro y la pisada. He partido con una jugabilidad bastante lamentable. Yo no sé esto desde casa cómo lo veis vosotros, genios, pero esto ya os digo yo que es la vergüenza, ¿eh? Bien, ahí Clixir recuperando. Vemos aquí a Garrincha. Perdona, a Tevez. Viene el Apache. Viene el Apache. Gran jugada. La pone atrás. Qué bonita. Se merecía el gol esa jugada. De hecho, gol de Tevez. Le pido disculpas. La jugada se merecía el gol. Ha sido una basura al final el rechace. Pero había sido muy bonita la jugada. La verdad es que ha habido ahí un autoblock en el tiro de Garrincha, que será para él defensa bocajarro. Al final, Tevez, que era el que había hecho la gran jugada, tiene el premio del gol. Este se lo ha visto un insta clarísima. Bien, Iván Rakitic. No, de mayo. Uy, en esta falta de tarjeta. Pero, genio, vamos a ver. O sea, vuelvo a repetir la pregunta que he hecho hace un minuto y medio. ¿Eso qué ha sido? O sea, penalti que nos han pitado, que dices, vale, tal. ¿Qué acaba de ser eso? Eso falta y una tarjeta roja como una casa. Una tarjeta roja como una casa, genio. ¿Cómo es posible que no haya pitado ni falta el árbitro? Ni falta, ¿eh? Qué bonito cantona. Qué buen balón. Ahí tampoco le pitan falta a Iniesta. Quizá ahí no ha habido contacto suficiente, pero vamos. Ese es el mismo contacto que ha habido en el penalti y que nos ha pitado el árbitro, ¿eh? O sea, que no ha sido mucho más que eso. Bonito Andrés Iniesta. Qué categoría futbolística. Cómo la juega Iniesta, ¿eh? Es que qué carta, thrillers. Qué carta. Ahí no me ha salido eso, lástima. Pero qué cartita. Bien de mayo. Bien ajustado. Buena jugada suya. Merecía el gol ahí él, ¿eh? Lo ha hecho muy bien en los pases que ha ido construyendo muy bien la jugada. Pero bueno. De todas maneras, con 3-0 esto está controlado. O sea que... Seguramente tampoco habría cambiado nada, pero... Sí, él ahí merecía el gol, creo yo. Muy bien este doble pivote. De todas maneras, Rakitic-Modrich, ¿eh? Sí. Ya sabéis que Modrich es de mis cartas favoritas este año en Ultimate Team. Fuera de juego. El fútbol de ahí me refiero. Y ahora con Rakitic de parejita, pues se queda ahí un centro del campo muy interesante, ¿no? No ha ido Andrés Iniesta. Ajustándose un poquito ahora. Le tira la Entraduski. Así que bueno, genios. Buen balance hoy, ¿eh? 2-1. Ojo que viene el Rey Eric. Balón para la Pache Tevez. Este por dentro para Andrés Iniesta. Ahí, esta te monta el lío en una baldosa. Es que... Lástima ahí. Vaya faltón. Ahora esta sí la pita, esta sí. Vaya, vaya jugadita de Iniesta, genios. ¡Oh! ¡Iniesta! ¡Ay, que se merecía el gol! Lástima. Bien de mayo, magnífico de mayo, ¿eh? Magnífico de mayo. Bien de mayo. Ahí cumpliendo, ¿eh? Bueno, pues buena victoria, genios. Buen partido. Yo creo que hemos estado en los tres partidos a un buen nivel. Hemos competido lo máximo posible. Y Cantona mejor de nueve. Para mí, sin ninguna duda, Eric Cantona mucho mejor de nueve. Así que, bueno, conseguimos otra victoria. Hemos hecho 2-1 aquí en el vídeo, que lo doy por bueno. Siempre los domingos, pues, hombre, hemos puesto ahí que sea de mayo, de Vichy, Clichy... ¿Qué más hemos puesto? En el primer partido hemos puesto a Anthony Gonsalves. Quiero decir, 2-3 está bien. Está muy bien. ¿Vale? Así que, esa trailers, lo dejamos ahí. Espero que os hayáis divertido aquí con el cuello de Cantona, ¿eh? Magnífico, ¿eh? Qué auténtico... La verdad es que Cantona era un jugador muy polémico. Era un jugador de mucho carácter en la época. Así que, en fin. Ahí espero que os haya gustado Cantona. No sé si lo ficharé en algún momento o no. De ficharlo, creo que el precio es bueno ahora mismo. ¿Vale? Así que ya está. Lo dejamos ahí en el abrazo. Cuidados mucho. Hasta luego.